Una nueva distancia de un metro entre estudiantes de la mano con un uso adecuado de la mascarilla dentro de las aulas permitirá que más estudiantes puedan asistir a clases de manera presencial. Esta medida ayudará a retomar paulatinamente la presencialidad y con ello el acompañamiento que las personas docentes ofrecen en el proceso de formación desde el plan de nivelación académica. Para la ministra de Educación Giselle Cruz es necesario el retorno de las personas estudiantes y en especial para aquellas que no tienen acceso a la tecnología. Esta nueva disposición es muy importante para el servicio educativo y para la mejora del proceso educativo para todas las personas estudiantes. Permite ir avanzando en el plan de apertura porque los estudiantes tendrán más posibilidades de tener días lectivos y horas lectivas según corresponde al centro educativo. Las y los funcionarios de los centros educativos tienen que hacer los ajustes a los horarios, comunicarlos a los padres de familia de manera que tienen tiempo hasta el 6 de septiembre para poder hacer efectivos todos estos cambios y mejora del servicio educativo a las personas estudiantes de todo el país. Sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla para mayores de 6 años en adelante, procurar la ventilación de las aulas, limpieza y desinfección de los espacios, así como continuar el protocolo de lavado de manos, tos y estornudo. En el caso de que las personas beneficiarían del servicio de cómo reciban alimentos, el distanciamiento entre sus padres será de 1.8 metros. También aplica para los espacios de recreo, zonas comunes, lecciones de educación física. La medida de distanciamiento debe aplicarse entre el personal docente y administrativo de la institución, en atención a personas y cualquier inspección sanitaria que se realice. En el caso de personas que utilicen sillas de ruedas, andaderas, coches o productos de apoyo para su circulación, se dispone de un distanciamiento físico de 4.5 metros. Si estas personas necesitaran asistencia o auxilio, ambas deben portar su mascarilla y otros equipos de protección contemplados en los lineamientos. Gracias. 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 Gracias.